En Estados Unidos sigue el revuelo por la revelación de un paquete de documentos del caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. Varios nombres de famosos y políticos aparecen en los archivos. Alessandra Martín, buenas tardes, usted tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Jeffrey contra Ghislaine Maxwell, ex amante y socia de Epstein, que de hecho está condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores. En el primer lote de nuevos documentos, al que seguramente seguirán otros, aparecen citadas víctimas de las agresiones sexuales, personas que interactuaron con el pedófilo, listas de testigos potenciales y amigos y colaboradores del financiero. La lista de personas citadas y las razones entonces por las que aparecen son tan diversas que la mera aparición en estos archivos debe ser tomada con total cautela. Y algunos de estos nombres son Bill Clinton, el príncipe Andrew, David Copperfield o Stephen Hawking. Veamos el informe. La justicia de Estados Unidos desclasificó 40 documentos que hacen parte de una demanda presentada en 2015 por Virginia Jufri, una de las mujeres que demandó a Jeffrey Epstein por abuso sexual cuando era menor de edad. Los nombres de casi 200 figuras de alto nivel en términos políticos, negocios y celebridades aparecen en los archivos, pero ojo, su nombramiento no implica la comisión de un delito. En el caso de Bill Clinton, una declaración jurada de Jufri señaló que Epstein le habló sobre el expresidente estadounidense e hizo mención a que le gustaban jóvenes, refiriéndose a chicas. Sobre Donald Trump, indicó que no recuerda haberle visto en la mansión de Epstein o en la isla Little St. James. Los documentos incluyen una declaración de Johanna Schubert, otra denunciante, quien señaló que el príncipe Andrés de Inglaterra le puso una mano en el pecho para posar en una foto con Epstein, su socia y excompañera Ghislaine Maxwell y Jufri. Michael Jackson también fue mencionado. Según la respuesta de una testigo, lo vio en la casa de Epstein en Palm Beach, pero no le dio un masaje, término con el que se refieren a un acto sexual. El nombre de Stephen Hawking apareció en un correo que habría escrito Epstein, en el que señala que una recompensa puede ser entregada a amigos, conocidos o familiares de Virginia Jufri, que demuestren que la acusación que habla de una versión que implicaría a Hawking en una orgía de menores de edad es falsa. Se espera que se revelen más documentos judiciales en los próximos días. Esto es todo de mi parte, soy Alexandra Martín, regreso con ustedes a los estudios. Alexandra, gracias.